Vaca Muerta El sueño flexibilizador de Macri y los empresarios Estoy en Vaca Muerta Este acuerdo pretende ser el ejemplo para los próximos cambios que quiere generar la reforma laboral Para esto, agregar un anexo al convenio de trabajo de los petroleros que extraigan gas no convencional Su objetivo es la mayor productividad con menores costos, es decir, una mayor explotación laboral Quienes apoyaron este anexo fueron las autoridades neuquinas, los gremios y representantes, entre ellas IMBF, Ministerio de Trabajo, el presidente Mauricio Macri y algunos dirigentes gremiales patagónicos Este acuerdo fue firmado por Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén Guillermo Pereira, secretario del gremio de petroleros privados de Neuquén, La Pampa y Río Negro Manuel Arevalo y Miguel Ángel Gutiérrez de YPF, La Pan American Energy y Total Austral Macri celebró este acuerdo elogiando a los gremios petroleros por suscribirse al entendimiento de aceptar, mejorar y modernizar la organización del trabajo Y que cada parte ceda algo Los cambios que se introdujeron con este acuerdo Recortar entre el 30 y el 40% del costo laboral, afectando a más de 40.000 trabajadores y trabajadoras aproximadamente Todo personal que esté en condiciones de jubilarse se podría adherir al beneficio previsional, lo cual significa una jubilación anticipada o un retiro voluntario También esto implica un mayor control del ausentismo laboral, a efectos de evitar los supuestos abuso que podría generarse por boletas médicas Otro de los cambios es la eliminación de las horas taxi, que corresponden al tiempo dedicado al traslado de los trabajadores y trabajadoras desde y hasta su domicilio Pensando que Vaca Muerta se encuentra en un territorio alejado de los lugares de residencia Disminución de trabajadores por pozo Esto implica un recorte de personal Además, también se quiere cambiar la continuidad del trabajo por viento de superficie Esto quiere decir que se quiere aumentar la velocidad que debe haber en el viento de superficie de 30 a 60 km por hora Lo cual implica un mayor riesgo para los trabajadores y las trabajadoras También se quiere crear una Comisión de Conflictos Que es un órgano político que discute los alcances del convenio Este está integrado por el gobierno, los gremios y las empresas También se quiere limitar los paros Según el convenio, no corresponde exigir el pago de remuneraciones alguna si no existió contraprestación efectiva del trabajador ¿Esto qué quiere decir? Se elimina el derecho a huelga Además, se quiere bajar los sueldos por servicios periféricos Los servicios periféricos son Vigilancia, Enfermería, Jardinería, Catering, etc. Esto significa que los sueldos no pueden superar los sueldos del personal operativo Horas extras Se pueden superar las horas extras que estipula el convenio que empiezan a regir a partir de las 8 horas Esto está sumado a la jornada laboral 2x1 Que no se recibirá contraprestación salarial de ningún tipo por el descanso entre jornada y jornada Multifuncionalidad Cada trabajador pasará a realizar distintas tareas cuando hoy son realizadas por distintos trabajadores El modelo del convenio Vaca-Muerta Muestra que la estrategia de este gobierno Es ocupar una posición en la economía global Bajando la calidad de vida de los y las trabajadores y trabajadoras Gracias por ver el video